Derivado de los antecedentes de robo a cuenta aviente. El pasado 15 de julio con una afectación de 400 mil pesos y del 8 de septiembre de 2022 con una afectación de 450 mil pesos, en el que se detectó la participación de un vehículo Pontiac color dorado y una motocicleta color azul, el día 27 de enero de 2023. Mediante el monitoreo estratégico de las cámaras de videovigilancia del centro de mando municipal, se detectó su presencia en la periferia de una institución bancaria, por lo que de manera inmediata se les da seguimiento, logrando su aseguramiento metros adelante tripulado por quienes dijeron llamarse. Miguel Ángel de 21 años, María Judith de 50 años, Eduardo de 38 años, este último con antecedentes penales. Asimismo al realizar la inspección protocolaria al interior del vehículo se localizó un arma de fuego, 2, abastecida y 9 dosis de polvo con características propias de la droga conocida como cristal. El vehículo Pontiac G3 color dorado, sin placas de circulación, con permiso de conducir en parabrisas y placa trasera. Sin embargo, al verificar la serie del vehículo en bases institucionales, corresponden a la asignada consigna operativa, confirmando su participación en al menos dos eventos en el año 2022 con una afectación de más de 800 mil pesos. Por lo anterior el vehículo, indicios y personas serán puestas a disposición de la autoridad competente para determinar su situación jurídica.